Las grandes mentiras de Gustavo Petro por Sebastián Narváez Primero, existe artículo de expropiación express en la reforma a la agricultura. Dos, Alfredo Sade y muchos de sus fanáticos advierten que antes de que se acabe su mandato convocará a una asamblea nacional constituyente. Tres, utilizaron más de 39 mil millones de pesos para traer a los indígenas a Bogotá y hacer una marcha en favor del gobierno. Corrupción. Cuatro, cada vez son más las empresas que se van de Colombia. La zozobra y el desempleo suben. Baja la inversión. El cambio en reversa. Cinco, Petro ha interferido con el proceso de Nicolás Petro para que no sepamos del financiamiento de los narcodólares que entraron a la campaña Petro presidente. Eso no es garantizar la democracia. Sexto, todos los días hay masacres, asesinatos, especialmente líderes sociales, policías y militares. No hay un estado social de derecho que los proteja. Gobiernan los bandidos. Séptimo, respetar el acuerdo de paz implica no negociar con quienes rechazaron la oportunidad que tuvieron en la paz de Santos. Petro negocia con Iván Bordis.